El Congreso de Escritores La gente acude a ti y te pide ayuda porque tienes recursos. Acudo a usted cual mendigo para pedirle ayuda, que es mi obra comparada con esta realidad. ¿Qué puedo hacer por ti? Una mesa bastaría para poder escribir. ¿Cómo parvenir a lo que los hombres vivan en paz en nuestra tierra? El Brasil encontró una respuesta. Pruébelo. Es dos. Muy rico. Es muy dulce. Mi marido hace representaciones, leer, pero desde seis años no más en alemán. ¿Por qué? Queda. Somos curiosos. Creo en una Europa libre. Pienso y confío en que las fronteras y pasaportes un día serán algo del pasado. Pero dudo mucho que vivamos para verlo.